La decisión es clara, el gobierno procede a la clausura del edificio. Dicho y hecho, la hormigonera trabaja ya en el sellado de la puerta principal. Se va a retirar el cordón policial, pero el gobierno advierte. Y tanto la complejidad del edificio como su ubicación es verdad que hacen imposible asegurar al 100% su impenetrabilidad. Cualquier intento de volver a penetrar el edificio, desde luego, va a poner en riesgo la seguridad. La seguridad, las personas que intenten penetrar, otra de la seguridad de bienes, otra de la seguridad en mayúsculas. Así que ante esta situación dice el gobierno que no había otra opción. Lo más importante es la seguridad. Los miembros del gobierno, los 10, nuestros directores generales, nuestros directores de servicio, seríamos responsables civil y penalmente en el supuesto de que hubiera ocurrido alguna circunstancia desafortunada como ha ocurrido en Badalona. Por eso defiende la actuación, aunque la consejera de Interior se refiere también a las cargas policiales. Ojalá se podía haber evitado, pero eso lo dicen los propios policiales. Ojalá se podía haber evitado. Como siempre sí que reconocer bien errores o negligencias se harán. ¿Y qué pasará después con el edificio cuando sea rehabilitado? El compromiso de este gobierno ha sido en todo momento acometer el proyecto que está planteado acometer en su interior. Hay partida presupuestaria destinada ya para poder iniciar y hay una firme voluntad destinarlo al fin que está previsto sea destinado. Ese fin sería el de la sede para el Instituto de Memoria Histórica. El Ejecutivo ha condenado las pintadas aparecidas en las sedes del PNV y UPN y lanza un mensaje a EH Bildu, uno de sus socios de gobierno. Cada cual sabrá cuál es el papel que quiere desempeñar, dónde cree que tiene que estar y si eso no es responsable, actuar de determinada manera. Pide también disculpas al vecindario y establecimientos que se hayan podido ver afectados.